¡Hola! Y gracias por visitarnos. Les habla Martín Pérez de Aikido Unlimited, Aikido Sin Límites. Y este es nuestro primer episodio totalmente grabado en español. Para aquellos que no hablan español, por favor cliquen en las capciones cerradas para los subtítulos ingleses. A continuación les presentaremos secciones de las clases y presentaciones de cada uno de los instructores. Espero que lo disfruten y, de nuevo, muchas gracias por haber visitado nuestro canal. Buenos días, compañeros del camino. Hoy nos hemos reunido para dar inicio a nuestro primer seminario 2.0 de Aikido de Venezuela, Aikikai. Con la expectativa de que sea del agrado de todos ustedes y de hacer un humilde aporte a su Aikido. Queremos darle la bienvenida en nombre de toda nuestra Junta Directiva de Venezuela y en nombre del Comité Organizador. La idea de este evento es para que podamos reunirnos, contactarnos, conectarnos y mantenernos activos dentro de la Aikido. Tiene la particularidad de que en algunos casos no vamos a tener compañeros con quienes ejecutar físicamente la técnica. Tendremos que hacer uso de nuestra imaginación. Mi maestro me decía, cuando logramos imaginarnos la ejecución de la técnica, estamos en buen camino. Entonces, despertemos, unamos, conectémonos con nuestros goyos y mantengamos el Aikido en pie. Gracias por estar allí. Con el permiso de nuestro shihan, Nelson Reykjana sensei, damos inicio a este primer seminario. Y el sensei decía, si me hagan, si me empujan, y que es lo que hacemos cuando el shiki giramos, lo que no podemos hacer es quedarnos en esta misma línea. Dos cosas que no están permitidas es avanzar en la misma línea, retroceder en la misma línea o quedarnos en el punto de ataque. Esas son las cosas que no podemos hacer. No podemos avanzar en la misma línea ni retroceder en la misma línea. ¿Por qué? Porque me alcanza. El ataque me va a alcanzar. Las diferentes artes marciales que hay, estilos, formas, algo de ubicación geográfica, algo de historia. Y luego nos ubicamos en el continente asiático, lejano oriente, para luego conversar básicamente sobre el Aikido, específicamente Japón. Pero bueno, vamos a darle comienzo a la presentación. Básicamente, pues una presentación tipo clase, no va a haber, digamos, demostraciones, salvo al final, que son unos videos ilustrativos del Aikido y artes marciales que se parecen al Aikido. Bueno, ponernos en contexto, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que yo quise hacer ya para cerrar esta intervención es básicamente mostrarles una técnica de Judo que se llama Osotogari y una técnica de Aikido que se llama Irimi Nage. Obviamente, lo que estamos mostrando es prácticamente ya en la parte donde se está ejecutando la técnica. No estamos mostrando, digamos, ningún avance, ningún desplazamiento, solamente mostrando la similitud que hay, si se fijan, cuando se hace Osotogari, donde está la cadera del Tori para hacer la proyección. Obviamente, se levanta el pie y se le lanza. Y vean la similitud que hay con el Irimi Nage. Ahí está la cadera prácticamente detrás del Uke y prácticamente hay una proyección. Usar la pierna en Aikido no la hacemos, pero también puede hacerse una variante de Irimi Nage con esa técnica. Finalmente, en Panamá el año pasado, que fue el último año que estuve en Panamá viviendo por cuestiones de trabajo, terminé organizando una escuela grandecita. Para mí era grande, eran 12 niños que iban constantemente a la clase, ya habían presentado muchos sus exámenes. Y teníamos un grupo bien bonito de Aikido, que fue aceptado incluso por las dos corrientes más importantes que hay en Panamá de Aikido. Aikikai Panamá y Ibuikikai Panamá. Ambas redes son Aikidos distintos. Son bien, bien distintos cuando uno los ve. Todos hacen Aikido y en ambas escuelas nos aceptaron con los brazos abiertos. Yo entré como alumno en las dos escuelas y en el acto sentí como nos recibieron y la práctica era súper, súper intensa. Y nada, nos hicieron parte de ambas escuelas, de ambas raíces. Y nada, comencé con proyectitos, personas me escribían, me decían, tengo un niño, quiero darle clases, pero estaba en un sitio que no estaba cerca de casa. Y nada, comencé a dar algunas clases privadas y terminé haciendo un doño en mi casa y teniendo 12 vecinitos en mi casa, haciendo una escuela bien bonita. Yo luego en algún momento les haré pasar, tengo algunos links de unas exhibiciones que hicimos con unos chijanes en Panamá. Ellos tienen un evento muy importante al año, la Wikikai Panamá. Y vienen dos chijanes de Japón todos los años, desde hace unos 11 años. Y el año pasado nos invitaron para dar una clase y al final dar una exhibición con nuestros niños. Y hay un jueguito que inventamos, vamos a ver si se recuerda a Ana, que inventamos en uno que usábamos mucho durante las clases al final. Y ahora, se llama el robot, mirándose allá. La idea es comenzar a pedir posiciones. Y mirándose allá. Shisei Tai. Mire hacia allá. Shisei Tai. ¿Qué significa Shisei Tai? ¿Qué significa Tai? ¿Y Shisei qué será? Posición natural, posición relajada. Shisei Tai. ¿Ok? Alana, lo que te recuerdes bien y lo que no te recuerdes no importa. ¿Ok? Mirándose allá. Shisei Tai. Hidari Kamai. Shisei Tai. Minikamai. Shisei Tai. Hidari Kamai. Tai Sabaki. Ichi. Mirando hacia allá. No me mire bien. Nibi. San. Shi. Go. Roku. Esos pasos tan chiquititos. De lo más largo. Acérquese a la cámara. Roku. Kaiten. Kaiten. Salud a la cámara. Kaiten. Kaiten. Tai Sabaki. Y. Kaiten. Kaiten. Shisei Tai. Primero quiero hacer una aclaratoria sobre la diferencia entre kata y suburi. Los katas son formas imaginarias y figurativas sobre ataques y defensas diversas que se utilizan en la mayoría de las artes marciales. Y esos katas, bueno, pueden tener posteriormente aplicaciones reales, ¿no? Ahora, los suburis es la forma de los ataques y la defensa. Es decir, en los suburis vamos contando cada ataque, los vamos nombrando por su forma. Mientras que en los katas simplemente los numeramos. Por ejemplo, kata del 1 al 13, kata del 1 al 31, etcétera, etcétera. El suburi, decimos los 20 suburi de yo. Entonces, cada suburi tiene un nombre diferente. O sea, son varias series de suburi. Igualmente con el ken, cuando trabajamos con el boken. También cuenta dentro de las armas el tanto o tanken. Y el tambo, que es el bastón de madera. Y bueno, ahorita vamos a ver sobre el yo, la parte de los suburis, de los 20 suburi. El primer movimiento es chocosuki. Chocosuki, primero ubicamos el yo frente al dedo grande del pie. Y en la forma relajada y vertical completamente. La mano izquierda baja hasta donde llega, hasta donde llega naturalmente. Ahora, para tomar el yo en el chocosuki, la otra mano va a ir debajo de esta mano. En la siguiente forma. Lo que no debemos hacer, porque hay que dar los detalles, es esto. Porque quedamos expuestos. Estamos expuestos contra cualquier ataque. Pero simplemente ponemos posición itoemi de perfil acá. Y llegamos a donde queremos. Hacemos el taguri, el tagute. Que es la extensión del brazo. La extensión total del brazo. No debemos hacer esto. Y el yo, debemos agarrarlo tal cual como agarramos también el boquín. Es decir, es en la forma de la ve la mano acá. Y la otra mano en la misma forma. Cuando estuve entrenando con Sensei Nelson en Venezuela, al principio, en Caracas. Hubo una frase que se quedó, me quedó muy marcada cuando empecé a practicar Aikido y Artes Marciales. Y esa frase es, tu tesoro se encuentra en donde están tus raíces. Bueno, yo puedo decir que ustedes son mis raíces. Ustedes son mi tesoro. Y es algo que, al ya llevar 25 años fuera de Venezuela, tiene sabores y colores muy diversos. Creo que cuando hablamos un poco de la filosofía del Aikido, tenemos una tendencia algunas veces a observar otras artes marciales también, que de repente están enfocadas en la parte de combate o en la parte de ataque, como agresivas y que contradicen un poco la filosofía del Aikido. Pero de la forma como yo lo veo, es que a la final todas las artes marciales están buscando la misma cosa. Y a la final no es la etiqueta, no es el arte marcial. No es decir, Aikido es mejor que Judo, Judo es mejor que Karate. Para mí a la final es el practicante el que realmente representa o trae a la vida la técnica. O sea que si nosotros tenemos Aikido, armonía dentro de nosotros mismos, no importa qué sistema o qué estilo de arte marcial vamos a hacer, nosotros vamos a tener una práctica muy armoniosa. Pero si no existe armonía, paz y tranquilidad dentro de uno, no importa que estemos practicando Aikido, el verdadero Aikido no va a florecer, porque adentro de nosotros hay trabajo que hacer, hay trabajo que mover y que limpiar. Ok, nos ponemos aquí y nos levantamos. Bajamos, levantamos, bajamos, levantamos. Traten de hacer el trabajo con balance. Al principio va a costar y necesitamos poner las manos para levantarnos, pero traten de mantener el cuerpo vertical, de modo que en el momento que baja, todo el peso está bajo control. El peso debe estar sobre las caderas y el cuerpo debe mantenerse vertical para poder mantener el balance. Nos amarramos los pies, lo que ya se amarraron los pies, la intención es tratar de hacer el desplazamiento y van a notar que la pierna o el pie que está detrás les va a anclar el movimiento si no lo hacen sincronizadamente. Vamos a tratar suavemente, 1, 2, 1, 2. Estamos repitiendo el ejercicio que hicimos primero, solamente para ir sincronizando el movimiento de los pies con el desplazamiento de la cadera. Hoy voy a dar una explicación muy específica, muy técnica para hacer el John Kyo. Yon Kyo, una de las técnicas más dolorosas en las técnicas del Katameguasa. Como todos sabemos, en el Aikido existe la Aikido, que son las técnicas de proyección, y el Katameguasa, que son las técnicas de control e inmovilización. En las técnicas de control e inmovilización, existen el Ikyo, Mi Kyo, San Kyo, Yon Kyo, en la que voy a explicar, y Go Kyo. Pero antes de llegar específicamente a Yon Kyo, quiero hacer un repaso somero de Ikyo, Mi Kyo, San Kyo, Go Kyo, Yon Kyo. Ok. Ahora vamos a hacer una especificación técnica en Yon Kyo. Nos acercamos a la cámara. Paola, por favor. Enseñamos nuestras manos, nuestras manos, y nos vamos a tomar el pulso. ¿Verdad? Se tiene que sentir. Toc, 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 toc. Aquí. Aquí donde nos tomamos el pulso, pasa el nervio radial. ¿Verdad? Otra mano. Y sentimos la pulsación. Ahí pasa el nervio radial. ¿Verdad? Sobre el nervio radial, es que vamos a hacer nosotros la compresión para hacer el Ion Kyo. Perfecto. Pero, ¿cómo vamos a hacer esa compresión? Esa compresión la vamos a hacer con la articulación que está entre el tarso y la fanange del dedo índice. Esta articulación. Vamos a llamarla la raíz del dedo índice. Perfecto. Con esto. Acá. Esta articulación se va a colocar en el nervio y hace la compresión. Y nos vamos a ayudar con el dedo meñique, apretando para que no se nos salga nuestro alarma. Y de una vez. Dominio para Ion Kyo. Vamos a acercarlo para que se vea el agarro. como como lo llamamos la raíz del dedo índice. Acá. Al nervio. Y el dedo meñique aprieta. El otro brazo funciona como si fuera un bokeh. Y llevamos a nuestro centro, a nuestro jara y empujamos hacia el tatame. Lini. Lini. Ok. Michelle. Trata de un poco de varios ángulos. Lini. No hay más. Dense cuenta que la unificación de su brazo a mi cadera es importante. ¿Por qué? Logra esta torsión. Al yo despegar la mano, ella puede recoger. Recoger. Recoger el brazo. Y ya yo estoy comprometido. si no existe la unificación y deja el brazo separado, yo sencillamente puedo hacer cualquier cosa. Seguimos con el lomote rápido. Salgo, lo desequilibrio y me alejo de aquella mano. Es importante la segunda mano que no nos toque. Muchísimas gracias por acudir a este llamado de este fin de semana maravilloso, el cual nos permite reunirnos de una forma brillante, positiva y beneficiosa para todos, no solamente en Venezuela, sino a nivel de América, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego de personas que nos han acompañado y nos siguen acompañando en el día de hoy. ¿Cuáles son esos tres fundamentos que deben observarse constante y permanentemente? Primero, salga de la línea de ataque, recepto universal de la defensa legítima. Quítese del medio para que no sea afectado o minimizar el efecto del contacto. Segundo, unifíquese unifíquese con el vector que genera la fuerza de manera tal que desde ese punto pueda redirigirlo o controlarlo. Y tercero, manténgalo fuera de balance. Su cuchillo, que lo mencionó ayer el presidente Pérez Reynoso durante su primera clase, la cual hacemos coincidencia de la primera clase dictada por el presidente William Pérez y la mía de hoy y hacemos el círculo, el cierre de ese círculo que contempla individualmente el concepto universal de Aikú. ¿Cómo logramos obtener esos tres puntos? Pues, en Aikú nosotros practicamos constantemente y en forma constitucionalia los desplazamientos, lo que son los sabakis y los mawari. Sabaki, desplazamiento circular y mawari, girar sobre el mismo punto. entonces, eso nos permite cumplir con esos tres puntos para poder llegar a lo que objetivamente queremos obtener que es la técnica al final. Ahora, vamos a agregar un elemento más para que se cumpla el tercer paso. Ya nos salimos de la línea de ataque y ya nos unificamos. Ahora, mantener fuera de balance. ¿Cómo logramos mantener fuera de balance? solamente con estos desplazamientos que él acaba de hacer. Vamos a observar, por favor, con detalle y después cuando hagamos las intervenciones yo les puedo responder todas las preguntas que tengan. Vamos a hacer Tai Sabaki, por favor, observen su cuerpo. Tai Sabaki, Tai Ten. Muy bien. Ahora, cambiamos Tai Sabaki, Tai Ten. ¿Ustedes? ¿De este lado? Tai Sabaki, Taiten. Tai Sabaki, Taiten. Ahora, sugi ashi tenkan. Sugi ashi, eich, ni, san. Vamos. Eich, ni, san. Eich, desde lao. Sugi ashi tenkan. Eich, ni, san. Sugi ashi tenkan. Eich, ni, san. Ese cambio, ese Taiten, es cambio de la carga de la cadera de un lado a otro. De un lado a otro. Y eso permite desplazar el cuerpo del UG y mantenerlo indudablemente sin estabilidad. y ese es el punto en el cual se inicia la técnica. Como notaron, no hay tensión en los brazos, no hay tensión en los hombros. Todo se concentra en el jara, en el sheikano también, y las caderas. Esto todo es el motor del cuerpo. Estos son accesorios. Los accesorios se pliegan al motor y el motor hace su trabajo. Cuando el motor hace su trabajo, después al final pueden salir todas las técnicas que queramos sin angustiarnos, sin estresarnos, simplemente cumplimos con los tres pasos de Aiki y luego ejecutamos las técnicas. Si mantenemos estos preceptos constantemente, sobre todo los instructores, claro, mostrar las técnicas y saber cómo se ejecuta una técnica es importante, pero más importante es cómo llegar a ella. Y así sucesivamente con todos los instructores que tuvimos esta fin de semana, agradecidos de verdad de corazón y vamos a mantener este espíritu, este ánima para seguir proyectándonos y seguir alimentándonos con esta información, este elemento y este entrenamiento que no solamente está en el tatami, sino también en la mente, el cuerpo y el espíritu. Muchísimas gracias a todos ustedes, les agradezco de verdad, me han dado esta oportunidad de compartir ya para este final de año prácticamente. Gracias por ver el video.